Pacientes con insuficiencia renal viven en un viacrucis, en medio de su doloroso tratamiento y el temor de que los centros de diálisis ya no los atiendan, debido a una millonaria deuda que aún mantiene el gobierno. Hoy realizaron un plantón en los bajos del edificio Joaquín Gallegos Lara, pues la mayoría no tiene cómo sustentar los gastos de manera particular. Veamos. Es difícil. Yo estuve al punto de matarme, de matarme. Un fuerte dolor de cabeza en vísperas de Nochebuena la puso en el hospital, donde le confirmaron una enfermedad que desde hace cinco años trastocó su vida. No estás acostumbrado a eso y saber que ya no ibas a ser la misma persona que podías trabajar normalmente. Yadira tiene 35 años y trabajaba como empleada doméstica. Por su estado en 2017 dejó de laborar. Es una de las 15.000 pacientes que a nivel nacional exigen el pago de más de 200 millones de dólares a los centros de diálisis. Y el miedo a veces es que tú vayas al centro de diálisis y te digan, ¿sabes qué? No hay diálisis. O hasta la particular. Uno no tiene la facilidad de decir, ¿sabes qué? Voy a pagar 2.000 dólares. Por eso se sumó al plantón en los bajos del edificio Joaquín Gallegos Lara. La bolsera de los centros advertía que tras el fallo favorable de la Corte Constitucional, notificado hace un mes, y los 2.000 millones del FMI. Y no hay ningún tipo de acercamiento de ninguna autoridad. No sabemos qué están esperando porque ya hayamos mil pacientes renales fallecidos durante la pandemia. No sé si están esperando que fallezcan más pacientes y hay recién actuar. Aquí hay miles de pacientes que están en estado crítico, a punto de morir. ¿Qué ha sido lo más duro de todo esto? Lo más duro de esto es verlo a ver si sufría a la familia. Saber que te puedes quedar en una máquina. Saber que tú no sabes, tú sales de tu casa y tú no sabes si vas a llegar a ver a tus hijos. Solicitamos una versión del Ministerio de Salud para conocer si hay fechas tentativas. Pero seguimos aguardando una contestación. Al clamor de miles de familias, informó Jorge Escobar.